en este nuevo capítulo sobre la historia de los mundiales hablaremos de chile en 1962 un mundial en la historia quedó como uno de los más violentos este mundial retornó a su américa después de las dos ediciones que se realizaron en forma consecutiva en el viejo continente además fue la primera edición mundial se contó con un himno fue la canción el rock del mundial que fue compuesta por la agrupación los ramblers sin embargo no se trató de una canción oficial sino que su ritmo muy pegadizo hizo que la gente adopte como un himno la profesionalización y el orden táctico comenzaba a proliferarse en la mayoría de los equipos el tradicional sistema táctico de 4-4-2 comenzó a imponerse entre los hechos llamativos de este mundial podemos mencionar la presencia del gran delantero paraguayo eulogio el lobo martínez como jugador de españa además se convirtió el primer y único gol olímpico en la historia de los mundiales fue obra del colombiano marcos ol la víctima fue el legendario arquero leff yashim para este torneo la fifa como en ediciones anteriores decidió dividir a las 16 selecciones en cuatro grupos sin embargo la novedad fue la inclusión de la diferencia de goles en caso de igualdad esta decisión se adoptó para eliminar los partidos de desempate de acuerdo a las crónicas de la época los partidos de sobre todo de primera ronda fueron muy violentos los equipos jugaron con mucha dureza incluso se tiene un registro de 30 lesionados en apenas los primeros tres días y esa cifra asciende aún a 50 jugadores lesionados al término de la primera fase se tuvo jugadores fracturados jugadores con deportes e incluso un muerto fue el defensor ruso Eduard Dubinsky quien tras recibir una tremenda patada sufrió la fractura de la tibia del peroné una lesión del cual no se pudo recuperar nunca debió intervenirse varias veces pero como al no mejorar se le tuvo que amputar la pierna y posteriormente una infección en la herida se llevó a la muerte brasil también sufrió las consecuencias del juego brusco en apenas su segundo partido se quedó sin su figura emergente pelé quien debió retirarse del campo de juego para sufrir una lesión ante checoslovaquia mientras chile italia jugaron la batalla de santiago un partido infame porque ambos países se provocaron inmediatamente en la previa eso derivó en varias patadas golpes y un juego brusco tras la salida de pelé nuevamente fueron la rincha y babá quienes lideraron al equipo brasileño en el partido de los cuartos finales ellos dos fueron claves para derrotar la inglaterra 3 a 1 chile también sigue avanzando de ronda y derrotó 2 a 1 a la unión soviética mientras que checoslovaquia hizo lo propio ante hungría al igual que yugoslavia ante alemania la primera semisinal fue el duelo sudamericano brasil ante chile en un partido super bravo donde los brasileños lograron imponerse 4 a 2 sin embargo uno de los hechos llamativos de este partido fue la excursión de garrincha no obstante debido a la presión que ejerció la federación brasileña y el público local la fifa decidió no sancionarle y de esta forma garrincha pudo ser partícipe de la gran final la otra llave o la otra semifinal fue checoslovaquia quien se impuso por 3 a 1 ante yugoslavia ya en el partido definitorio brasil supo reponerse a las adversidades tras comenzar perdiendo supo dar la vuelta y terminó imponiéndose por 3 a 1 de esta manera brasil conquistaba su segundo campeonato mundial pero antes de finalizar podemos mencionar que otro hecho llamativo de este torneo fue que seis jugadores terminaron como goleadores todos marcaron cuatro tantos no te pierdas el próximo capítulo donde estaremos hablando del gol más polémico de la historia en alemania 66